Hay muchos casos de asistencia familiar, homologaciones, pero también casos de abuso sexual, violencia sexual y violaciones que se están dando acá en San Buenaventura. Incluso hay un caso que el señor fiscal de Xiamas, Wilder Tarifa, me entregó el día de ayer y hoy día me dio un requerimiento fiscal por el cual debía yo informarle de este caso sobre la ciudadana extranjera francesa que sufrió un abuso sexual por parte de un guía de turismo en el Parque Madidi, que pertenece a San Buenaventura. No les voy a dar más detalles, pero eso es lo que... Y está en etapa de investigación. Ahora me indicaron también que se tendría que hacer un trabajo social y un informe psicológico de la víctima y también del victimario. Pero el problema es que acá crecemos de psicóloga en esta defensoría. A través de un requerimiento fiscal interpuesto por el fiscal de Xiamas, presentamos esa hoja de ruta y requerimos la colaboración y apoyo de una psicóloga de Zunabaque. Primera vez que se denuncia un caso. Puede haber ocurrido, pero nunca se ha denunciado esta vez. Esta vez hay denuncia y se está haciendo un seguimiento. Sí, hay una denuncia que se hizo en la policía y también me notificaron mediante informe del fiscal de Xiamas. Gracias. 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 Gracias.